vamos a continuar el camino tenemos que pasar para mostrarles lo demás que contamos con esta peña continúa la peña y ahorita es el comienzo nos falta mucho por ver bien vamos a descubrir qué es lo que hay por aquí por acá tenemos otro bonito paisaje verdad aquí aparte ya el refugiadero de los animales se encuentran animalitos todavía ahí o aquí se refugian a veces encontramos gatos de monte o onza pero tenemos unos cuidanderos que no nos quieren dejar mostrar así que es lo que hemos hallado ahí tenemos un enreda pelo vamos a tratar de ver si logramos llegar son muy enojadas así más con las muchachas se parece como que es la barba de santa cruz pero son muy enojadas hay que cubrirse ya se le enredaron en el pelo ya está bueno se escondiste ahí vamos a refugiar por las abejas que es lo que hemos encontrado ahí aquí está lo que consumía tío lalo cuando venía a ver aquí o sea que ahí era la ahí era la recámara se encuentra bien profunda de esas peñas y para adentro y es muy profunda que hemos encontrado ahí que hemos encontrado ahí todavía hay todavía hay de lo que de lo que él quizás consumía cuando venía aquí a a a a ver los animales se encuentra bien profunda de esas peñas y para adentro y muy profunda podemos observar ahí verdad que tiene más o menos como unos cinco metros como unos cinco metros de profundidad de profundidad y es muy amplia si bien vamos a continuar explorando allá vamos unos signos hay algunos signos ahí sí tenemos unos signos aquí esa es la cara que hemos encontrado ahí aquí están unos signos de nativos que vivieron aquí hace muchos años que también también este se enorgullecían en conocer estas peñas y tanto que grababan marcas en la peña y aquí podemos podemos contemplar esta esta este rostro que que impregnaron aquí en esta peña para siempre qué es lo que simula eso pues podemos observar como que hay dos sí está ese está esto sería como como la boca como dientes esto sería nariz y esto serían los ojos podemos observar ahí 50 otras y allá vemos otras marcas aquí están otras ahí hay otras todo esto es parte de la peña tenemos una fecha aquí grabada también tenemos una fecha aquí que encontramos ahí 1975 75 si este es 7 y este es un 5 también tiene forma de 8 si puede ser un 8 como que es más antiguo el 8 que que el 5 si bien es una fecha bien importante verdad de la cual pues estamos hablando de 40 años aquí viven los garrobos ahí viven los reptiles ah los reptiles existe alguna historia de esta de esta este peña si cuentan nuestros este ante nuestros padres nuestros abuelos que que esta peña siempre fue muy famosa para crear este hay muchos reptiles como iguanas varios animalitos había osos colmeneros ah si ajá mucho les gustaba aquí se encuentran bastantes agujeros acá en la peña si bastantes y la altura siempre verdad pues grande un poco difícil de escalar si esta muy difícil si las avispas tambien estan un poco inquietas verdad tenemos otras aqui encontramos otra dejambre otra enreda pelo enreda pelo enreda pelo enreda pelo ahi podemos ver lo que son las avispitas no tratan de dejarnos acercar mucho aqui aqui tenemos el famoso enreda pelo aqui venia aqui esta el pelo de tío Lalo ahi esta el pelo de tío Lalo aqui tenia la sale belleza asi si si ya le estaban saliendo canita este era cuando comenzaba a venir ya despues ya cuando ajá ya se hizo mayor ya se lo vamos a dejar porque no se queja de enojar vamos a continuar el camino vamos a continuar el camino vamos a seguir avanzando verdad esta peña es bastante grande podemos observar de todo el recorrido podemos calcular que tiene mas o menos un kilómetro vamos a tratar verdad de seguir escalando otra otra enreda pelo encontramos otras hambre si estas estan mas furiosas que las primeras híjole estamos mal allí verdad vamos a tratar de ver si logramos pasar allí sin que se nos enrede en el cabello hay otra ahí otra si que encontramos allí esta muy lejos para llegar y esta muy enojada las avesas las avesas se le enredaron continuamos el recorrido Los amigos se desmanellan ahí como pueden Como que se le han enredado algo de abispa Es muy bonita la peña ¿Le ha gustado? Está bien bonito Lo más interesante Es la altura y todo lo que posee La vida del árbol también es bien bonita Cómo se enreda en la peña Y cómo sobrevive Porque él, a pesar de que no hay tierra Sí, sobrevive nada más De lo que se logra agarrar Son fuertes las raíces de este árbol Miren cómo se meten en la peña Se introducen Continúa todavía Sigue va Muy bien, vamos a seguir el recorrido Continuamos acá con la peña de Tío Lalo Ya encontramos algunas cosas de Tío Lalo Incluso hasta el cabello Dicen por ahí Sí, ahí estaba el cabello Sí Ya casi llegamos al final Ya vamos llegando al final Aquí vamos caminando Acercándonos ya al final De lo que es este recorrido Finalizando casi ya con Con todo lo que es esta Esta bonita peña que tenemos acá En este lugar Muy difícil El acceso, verdad Pero encantado de haber llegado Encantado de haber llegado A este lugar Acá tenemos ya lo que es el final Verdad De esta De esta bonita peña Así es de que Queridos amigos Con este video Y esta maravilla Nos vamos despidiendo Así es que hasta el próximo Bueno, a la próxima